Música ¿Qué es lo que pasa en Cachi? Dice que vienen por el uranio Yo tuve la oportunidad de ver una luz en forma de triángulo Es un círculo, es redondo Hay avistajes de hombres Son tripulados por seres que no son humanos, son extraterrestres evidentemente En realidad no sabemos qué es lo que puede ser ¿Qué es lo que en verdad sucede en Cachi? ¿Cómo debemos explicar los fenómenos ovnis de los cuales somos testigos? Hoy solo tenemos preguntas y registros que servirán de guía Para quienes en el futuro se sumerjan en nuestra búsqueda Música 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 Música